¡Hola! Si tienes ante 14 y 20 años y no sabes dónde ir, imagina tu ocio. ¡Quédate! Esto fomentando el respeto, el trabajo en equipo, el compañerismo, lo lúdico y la integración entre diversidades. Y aquí, ¿qué hacemos? Pues hacemos un montón de cosas. Deportes variados, actividades y talleres diferentes. También jugamos a la consola. Vamos de excursión a un montón de sitios y todas las cosas que vosotros podáis imaginar.